¡Vamos! ¡Acción! Voy a preguntar a una biopsia para confirmarlo Disculpe, no lo pude decir ¿Hay algo mal? Sí Si ves tu resonancia va a través de un objeto que se extiende por la columna vertebral Eso es un neología que pasa todo No, perdón, no entiendo Es un tumor maligno ¿Un tumor? Sí ¿Yo? Sí No, perdón, doctor, no tiene sentido Yo no tomo, no fumo, reciclo Mirá, su cáncer es una rara mutación del cromosoma del 17 que genera células malignas Lo más prudente es empezar a trabajar en la reducción del tumor porque la operación, al ser un lugar de riesgo, puede ser peligroso ¿Pero hoy estar bien? Si necesitas ayuda, tenemos un equipo de psicólogos y especialistas que te van a ayudar Acá, en estos proyectos, van a tener la información en ti Asi Acción Así Bien, tus análisis de sangre y orina dieron resultados normales, la resonancia que te hicimos mostró que tenés un neurofibrosalcomo maligno que se extiende hasta el músculo sobas, por lo que voy a pedir una biopsia para confirmar. Disculpe, no lo pude seguir. ¿Hay algo mal? Sí. Si ves tu resonancia, ese objeto que se extiende por la columna vertebral, eso es un neurofibrosalcoma. Perdón, no entiendo. Es un hormonalismo. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? Sí. Perdón, no tiene sentido, señor. Yo no tomo, no fumo. ¿Reciclo? Mire, su cáncer es una rara mutación del cromosoma 17. Eso hace que cause la aparición de células malignas. Lo más prudente es empezar a trabajar en la reducción antes de pensar en una cirugía porque se encuentra en un lugar complicado y eso haría que la operación sea peligrosa. Pero hoy estás bien. Si necesitas ayuda, tenemos un equipo de psicólogos y especialistas que te darán ayuda. Acá en estos proyectos vas a encontrar una información que te puede ayudar. ¿Cuál es? 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 ¿Cuál es?